La Plataforma Ciudadana de Fosas es una iniciativa de sociedad civil y academia que surge ante el incumplimiento de las obligaciones del Estado de generar y publicar información periódica y actualizada en materia de fosas. Actualmente siguen sin publicarse las versiones públicas del Registro Nacional de Fosas y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas mandatados en la Ley General en Materia de Desaparición desde 2017. La Plataforma Ciudadana de Fosas da continuidad a los informes Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017 y reúne documentación de fosas clandestinas halladas en el país documentadas por Prensa Nacional y Local, Fiscalías Estatales y Fiscalía General de la República. Estas últimas obtenidas a través de solicitudes de acceso a la información. El objetivo de esta plataforma es sumar esfuerzos para cubrir el vacío de información en torno a la problemática y ofrecer un mejor diagnóstico de su magnitud. Esta información puede ser consultada de manera interactiva y además se hace disponible en formatos abiertos para promover su uso por parte de investigadoras, investigadores y colectivos en búsqueda. A partir de los datos de la plataforma, sabemos que de acuerdo con información oficial disponible entre 2006 y 2019 en México, se reportó el hallazgo de por lo menos 2.357 fosas clandestinas y los cuerpos de al menos 2.603 personas, así como más de mil fragmentos de huesos cuya identidad no fue determinada. La información que se publica en la plataforma contribuye al derecho a la verdad de víctimas, de sus familiares y de la sociedad en conjunto como un primer paso para el escrutinio de la labor del Estado, de las estrategias de búsqueda y de la prevención de desaparición de personas. Sin embargo, como han señalado los colectivos de familiares de personas desaparecidas y de acuerdo a la legislación en la materia, las autoridades tienen la obligación primordial de búsqueda en vida de las personas desaparecidas. Para entender integralmente la problemática de las desapariciones en México y plantear políticas públicas más adecuadas y precisas en la materia sujetas al escrutinio público, es imprescindible y urgente contar con información pública, datos abiertos, certeros y actualizados sobre fosas clandestinas, con una metodología transparente y en formatos que sean accesibles a todas las personas.